LATIO 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 TENDA LATIO 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 L Bueno, en fin Y claro, y al final Pues Ryuto, María y Y Luna Van en otro grupo Así que nada, van discutiendo ahí Probando sus ideas de Cómo va a ser el festival, Luna por una parte Lo quiero todo rosita y tal, la pancarta Muy bonita y tal, y obviamente María los rebate diciendo que no Que estaría mejor un tema más serio y centrado En el tema familiar De los hombres y tal También incluyendo a los hombres, incluyéndolo Le preguntan a Ryuto que cuál le parece Mejor, obviamente Ryuto no lo dice Pero piensa que obviamente el mejor es el De María O sea, tiene más sentido Llamar la atención de la familia a llamar más La atención de los padres A ver, el tema también de las chicas A lo cual Pues solamente el tema era del futuro El tema De camino al futuro o algo así era Pues bueno, siguen discutiendo La siguiente clase igual Siguen hablándolo y tal No se deciden De hecho luego se lo comenta A Sakuya Se acaba comentando Ryuto en la academia Le acaba contando De lo que ha sucedido Que ha tocado el mismo grupo y tal No sé qué No sé cuánto Bueno Le acaba ayudando un poco Y bueno, cosas más Y aquí nos cuenta también Sakuya De que tuvo en el pasado Antes no a popular O sea, literalmente nos muestran Hicimos una foto suya Como era antes Y jugaba al volley Y quiero recordar que era al volley Y ya está Y claro Y luego A través de la chica con la que salía Pues le hizo ponerse ese pelo Y tal No sé qué Y bueno De ahí se hizo popular Y que dice que se comportó Como un canalla Como un gilipollas En su momento Y que se arrepiente De haberse separado De esa chica Que obviamente Nos cabe duda De que esa chica Es Nicole ¿Vale? No tenemos dudas Pero tenemos que probar De que la chica Y el chico que están hablando O sea, cuando se hablan Mutuamente Nicole habla de Sakuya Y Sakuya habla de Nicole Obviamente Pero bueno Hay caso Luego de la vuelta Se encuentra con María Que están ahí discutiendo Hablando Diciendo ¿Sabes por qué? No es de la academia Porque Mi padrastro no me O sea La academia Estas institutos Aparte Mi antiguo padrastro Ya no tenía La obligación De pagarme Y tal Pues No vamos aquí Aunque era privada Pero era la más barata De todas Y dice ¿Por qué lo hice? Y dice Obviamente Este Yutoka Diciendo Por venganza De 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 Dicen No Porque quería Quería Ver Como relacionaba Su hermana Y tal Y tal Imaginaba Que le iba a presentar Su hermana A toda la escuela Y tal Pero no Se quedó ahí Sin nada Obviamente Pues Aquí De hecho El mismo Yuto Cuando se Cuando tuvieron Esa pelea Con Luna Pues De hecho Se ve Como Como él tenía Miedo A hablarla Y tal Y que Pensaba otra cosa O salía mal Y tal Y mira como Al final salía bien Así que al final Que no sonó María Está sufriendo lo mismo Que Ryuto O sea Quiere decirle Porque de hecho Acaba diciendo Le gustaría Volver a ser amigas Y tal O como hablaban antes Y tal Pero como de cierta manera No está diciendo Que tiene ese miedo De que no se acepten O que no la acepten Y tal Sabes Tienen miedo O sea Las dos quieren ser Amigas mutualmente Pero Tiene ese miedo Que cada uno La rechace Y obviamente Ryuto ya se da cuenta A lo cual Bueno Vuelven Van en tren Juntos Y tal Luego la salía Pues le queda a acompañar Y María En plan de Vas a la misma academia Que yo Porque se tropieza Ryuto Se le caen los libros María le ayuda Y ve que tiene el libro De la misma academia En el cual dice Vas a la misma academia Y dice Ya lo sé No hacía falta Bueno Nos veremos estos días Chao Y obviamente dice Ya lo sabía Tonto Y sonrojada María La verdad que María Intenta hacerse la fría Pero es que no Se le puede quitar Los sentimientos Que tiene Hacia Ryuto No se le van Luego ya De repente Llega el festival Porque había El festival deportivo En el festival escolar Son dos cosas distintas Y Bueno Vemos que Está corriendo ahí Nostaluna Está a punto de perder Y depende Ryuto La anima Y la motiva Al 500% Y acaba ganando La carrera Luego la siguiente En busca de objetos Le toca con Le toca buscar un objeto Y de hecho le pone La hojita esta De buscar cosas ¿No? Pues bueno En esa hojita le salía Que Ryuto Bueno Le ponía A Luna Que buscase a alguien Que le gustase Acaba cogiendo a Ryuto Se lo acabía dando a la meta Y tal Y decía ¿Qué ponía la hoja? Pues eso es lo que ponía Así que nada Los contentos Muy felices Está feliz Luego a la vuelta Bueno Luego Aparemos que María Está poniendo Como animadora Como porrista Con Akari Y no sé quién más estaba Estaban tanto contentos Y tal Ahí María Pues está ilusionada Y tal Pero ¿Qué pasa? En esas escenas Pues vemos que Luna se acaba encontrando Con su madre Y la madre de María Y la acaba animando Y tal Contenta hablando Y aquí Pues obviamente María se siente mal Acaba huyendo Y tal ¿Qué pasa? Pues aquí La madre pregunta ¿Sabes dónde está María? Y dice No, no lo sé Lo cual obviamente Ryuto y Luna Se van a poner a buscarla Se separan Para buscarla Ay, perdón Ryuto lo acaba encontrando Estaba Perdón Estaba en la azotea Y obviamente Ryuto Lo acaba encontrando Acaba hablando De que han encontrado Su madre Y tal Que está preocupada Que he venido a verla Y tal Y dice ¿Por qué siempre ella? ¿Por qué siempre ella? Y dice Por favor vete Ahora iré O sea Porque obviamente Quería volver Ahora de porrista Pero Decía Por favor vete Dice Por favor Dejas de enamorar conmigo No puedo dejar de pensar En ti Sigo enamorada de ti Por favor Para Olvídate de mí Yo no te importo Te importa más Luna Y dice Y aquí cuando Ryuto Dice Me importa Que no sé qué No sé cuánto Como compañera Como hermana De mi novia Y tal ¿Sabes? Pero me importas María sigue Requer Rallar 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 Hasta que Claro Nuna de esta Luna También está buscando Sube al tejado Y esta escena Justo De hecho Esta escena Es cuando dice Todavía te sigo queriendo Todavía te sigo queriendo Y aquí claro Luna se ha quedado En cara de A la verga Pues bueno ¿Qué pasa? Pues de repente Vemos que se va Luna María y Ryuto Se quedan Siguiendo hablando Ahí y tal Y claro Luego pasa Para votar Para el festival Escolar Así ¿Y qué pasa? Pues Pues bueno Siguiendo con la excursión De hecho No sé por qué Ha venido Un experto Y después Bueno El profesor Sí Porque había ido A hablar Ryuto Pero La profesora Pero El pavo ese Que era experto No sé De qué era No sé si era en director O otro profesor No tengo ni idea Pero acaban diciendo Obviamente La profe Dice que apoya más La de María Y el profe Profesional Supuestamente Dice que apoya más La de Luna Y claro Acaban diciendo Ryuto ¿Tú qué opinas? No sé qué Hace cuánto Obviamente Ryuto Sigue con la misma idea De que la de María Le parece mejor Pero No sabemos por qué A ver si Pero bueno Dice Prefiero No sé Me ir recando Un poco más Por la de Por la de Luna Lo cual dice Ryuto Por favor No mientas Sé sincero ¿Cuál te parece mejor? Lo cual Posiblemente Acaba diciendo Que la de María Le parece mejor Así que al final Se acaba diciendo El de María Pero vemos Que ya como una Luna Como muy ¿Cómo decirlo? Muy fría Muy fría con Ryuto Y de hecho Hay un ángulo Después Que se enfoca María Y se la nota Con cara De que coño Acaba de pasar Con lo cual Aquí va a haber Un crack En la situación Entre los tres Porque lo que Decanta Obviamente Es que No sabría más Que deciros Porque la cara De los tres Lo dije Está escrito En la cara De los tres ¿Qué queréis Que os diga Gente Está escrito Lo tienen escrito En la cara De los tres Pero bueno De hecho Encima te metes En el enfoque De lluvia Al fondo Como en plan De más dramático ¿Sabes? Capítulo número Ah por cierto Y a Kari Sigue con el gordito Y lo cual El gordito Ichi está Está contento Perdón Ni está contento Pero bueno Episión número 10 Contigo Que si experiencia Tengo cero experiencia Una historia Sobre cruzarse Unos a otros Luna Le sugiere a Ryuto Que mantenga La distancia Por un tiempo No Ryuto No puede hacer nada Pero a Kari Le dice que Luna Podría estar trabajando Como padre Con su padre Imagino Ryuto Le cree que No hay manera De que Luna Haga tal cosa Pero siente curiosidad Por el otro hombre Por lo que pide A Sakuya Que venga a la escuela El día del festivo Escolar Pero hostia 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 A ver Lo de Luna Me parece mal O sea Tipo Lo que va a hacer No sé Me da la sensación De que va a dar apoyo A su hermana Obviamente Su hermana va a estar contenta Pero es que Ryuto No le va a parecer Bien la idea Me da a mi Esa sensación Que va a dar chance A su hermana Para que sea feliz Y tenga esa amistad Con su hermana Otra vez Pero dejando Ahora su sentimiento Lo cual Eso le va a doler Y a Ryuto Más todavía No sé por qué Me da a mi La sensación Espero que sea Falsa mi teoría Pero me da esa sensación La verdad gente A ver Vamos a ver Vamos aquí A nuestra querida Luna Que está Lloviendo Justo en esta escena Y está como Muy seria Y triste hablando Recuerdo Del pasado Otra vez Por la vigésima quinta vez Vemos a Luna Chiquita Muy linda Y María Chiquita Muy linda también Luego aquí vemos Que está hablando Por teléfono Luna Nos vamos con quien Pensaba un poco molesta Nicole No te puedes No te puedes Enfadar con nosotros Ahora ha sido Luna Te habéis No ha sido culpa A Ryuto De hecho leí un comentario Diciendo No es que Solo te puedo Pogar tu novia No sé qué No te puede importar A ver Y la gente criticó Y de hecho yo también A ver pibe A ver Como que no te puede Importar nadie más Amigo Puedes tener relaciones Del sexo opuesto Y te puede importar Porque son tus amigos O compañeros Superiores Lo que sea No tienes por qué Centrarte solo En tu novia O sea literal Me cayó Me hagan Denunciar El comentario Pero no lo hice Pero verdad O sea literalmente El pibe está diciendo No es que Solo te puedes Preocupar por tu novia Amigo No sé qué No te puedes Preocupar por nadie más Ni por otro chico Amigo Te puedes Preocupar Te puede importar Más personas Porque son tus amigos O amigas O compañeras O compañeras O superiores O lo que sea Pero te pueden importar No tienes por qué Solo centrarte En tu pareja Pero bueno Es que me cayó Me cae en té Te lo juro Irán las Ocho y media de la mañana Pero bueno Nicole Esta vez no tienes excusa No le puedes echar Esta vez la culpa a Ryuto Ryuto esta vez No tiene culpa De nada Más bien Si tenías que echar La culpa a Luna Vale Pero cuando se entre El Sakuya Cuando se entre El Sakuya Ayayai Ayayai Le da algo Vamos aquí a una Akari muy seria Es muy linda Akari Encima de Setomori Es muy linda Akari Pero También hay gente Que me está diciendo Que ojalá O sea Ojalá sea feliz Nuestro gordito Nuestro Ni Pero que Si le rompe el corazón Que sea una manera dulce Que no sea una mala manera Pero bueno Vamos aquí a Sakuya En el festival Con Ryuto A ver que se le aboran Estos masters Sobre todo tú Galán Que te preparas Que tienes pensado De hecho Ryuto Pero peinado De otra manera Si os fijáis Vale Pues venimos Que nos depara el capítulo Así que Vamos a ver El avance ahora Disfrutarlo Ahora comentamos Y nos vamos a ver Que depara el capítulo Para el viernes Y nos vamos a ver A ver gente, he hecho un cambio porque no me he dado cuenta, ni me acordaba, y mira que me hice esta mañana, que en anime FROV estaba cortado el avance y en anime, y hemos los chicos igual, así que me he buscado ahora en anime Fenix, es menos mal que lo he encontrado. Pero no me acordaba, ¿vale? Memoria PES, ya sabéis, mi memoria es deficiente. Venga, vamos a ver que nos cometen el avance, ya lo habéis visto que viene caliente la cosa, la verdad, viene calientito, pero bueno, vamos aquí para empezar a Ryuto con Sakuya en un meido café, muy bonito, te pongo celosa, Arona, vale, en el próximo capítulo vemos aquí a Ryuto muy cabreado, vamos con Ichi y Ni, vale, Ni se va a declarar, Ichi está con cara de, hijo de puta, declarate gordito, todos somos, todos somos gordito ahora, todos estamos con el gordito, y obviamente Ryuto está feliz, tú tenías experiencia, yo no la tenía, y seguimos caminos diferentes, es que encima lo que dice Nicole, me cago en la puta, me cago en la puta, no sé qué, a Kari, como muy meh, o sea, viendo algo, ha salido de una tienda y vemos que está con un chico y con Luna, o sea, y está Luna ahí, con un chico, o sea, un bolso elegante, también te digo, Nicole se entera a veces de algo, se queda flipando, vamos aquí a María pensativa, rayada con un gatito de recuerdo, el amor es frágil, casi etéreo, Yuto está aquí, lo que hemos visto en la imagen de la lluvia, y no me acuerdo ya, pero por favor, no hagas esto, te me caes, te me caes, historias de nuestras diferencias, tú tenías experiencia, yo no la tenía, y seguimos caminos diferentes, por favor, María, digo María, por favor, Luna, no nos hagas esto, por favor, te lo pido, te lo suplico, no hagas esto, veremos que nos depara el capítulo, pero ya veo yo que va a estar muy duro el capítulo, y nos va a dar muchísima pena, así que, yo aquí lo dejo, veremos que nos depara el capítulo para el viernes, poco más que decir, y nos vemos, vale, hasta la próxima.